¿Serías capaz de provocar que se cancele la boda de tu exnovio? No, ya pasó, ya no. No, 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 porque pues ya él tiene su vida. Yo no debo de meterme realmente. No me gustaría. No, porque ellos también tienen derecho a ser felices. ¿Qué tema? Dale a mi hijo lo que le quitaste. Dios, nadie le quitó nada. Nada, el hijo dio lo que quería dar por su propia voluntad. Y bueno, yo no sé si Ana va a regresarle el anillo, no le va a regresar el anillo, pero a ver, Mario, empezamos contigo. Ay, Dios mío, este... No me lo regreses. ¿Qué? Yo no quiero que me regrese nada, yo se lo doy de corazón, mi mamá es la que quiere. No, y no lo pienso regresar, no pienso regresarlo, simplemente no. No me lo regreses porque yo quiero continuar con esto, por favor, piensa las cosas. Y nosotros nos quedamos con la deuda por meses ahí. ¿Cuál nosotros? La deuda. ¿Cuándo fui yo? ¿Tú qué? ¿Y ella? ¿Feliz? A ver, Mario ya dijo que cada quien se queda con lo que... Con su golpe. Con su golpe. El anillo se regresa si quieren. ¿Y el resto? Bueno, aquí hay un punto. Muchas veces hemos escuchado que aún después de casarse siguen pagando la boda, ¿no? Y esto es una realidad porque se contraen deudas y obligaciones. Qué triste, oye. Sí, por eso siempre hemos invitado a hacer capitulaciones prematrimoniales. Para que en el supuesto de que las relaciones de la boda no funcionen, puedan irse por un camino más sencillo en el caso del divorcio. Entonces, aquí afortunadamente no están casados, se están separando antes de matrimonio y no contrayeron más obligaciones. Pero si eso fuera, pues ellos empezarían ya a tener obligaciones mancomunadas, si es que así lo decidieran. Y si lo hicieran por bienes separados, bueno, el patrimonio que crearan, que tuvieran antes del matrimonio sería de cada quien. Ok, Nora. Sí, bueno, antes de la boda y justo un mes, dos meses, es muy normal que haya este tipo de rosas. Sí. De una presión. Que pegan mucho, ¿verdad? No, estrés, es decir, tenemos los gastos, las decisiones, es una decisión trascendente, empieza la cabeza a dar vueltas, elegí correctamente, no... Estás feliz, es lo que yo no entiendo, o sea, ¿por qué te vas a pelear con la persona que elegiste para el resto de tu vida? Claro, ahora, creo que están en un punto en el que, si quieren los puedo acompañar, por supuesto, hay cuatro patas de la mesa fundamentales para que una relación sea sólida y duradera. Que, para irme corto, es creencias en valores, que haya similitud, religión, todo lo que tiene que ver con los valores. La segunda sería la intimidad, la tercera sería proyecto a futuro juntos, o sea, que no sea uno me quiero ir a la sierra y otro quiero ser youtuber, o sea, que vayan en común. Y la más importante también sería el que haya amor, es decir, esta complementariedad, ¿no? Que lo que me une del otro y que tenemos una visión que nos complementa y nos nutre. Creo que si ustedes logran y tienen estos cuatro pilares, pueden salir de esta situación sumamente fortalecidos y que valga la pena este bachacito. No, pero yo ya estoy decidida. Pues, ¿no? ¿Qué a qué? Yo ya estoy decidida, no, yo ya no quiero estar con él. Entonces, ¿no estás enamorada? Sí, estoy enamorada, pero no, de verdad, me dolió mucho, Rocío, me dolió mucho. Bueno, a ver, es que, es que, checa, Ana, tengo que apelar a tu inteligencia. ¿Te dolió qué? O sea, ¿te dolió algo que no existe? O sea, te están aclarando aquí que no hay, o sea, el escenario que tú te imaginaste y toda la historia que te contaste tú solita acerca de que regresó con la ex y no regresó con la ex y que, ¿por qué se los encontró? Bueno, porque así es la vida, porque de pronto así es, o sea, a lo mejor le tocaba cerrar un ciclo con esa persona y era en ese momento y por eso se la encontró, pero no precisamente tiene que ver con ninguna relación sentimental ni con nada que pueda él ocultar, ¿ok? Ahora, si esa historia que tú te fabricaste fue suficiente como para suspender una boda y para terminar con una relación que dices o en la que dices hay mucho amor, pues perdóname, pero mira, el matrimonio es mucho más complicado que te encuentres a una persona en un, no sé, en un restaurante o lo que sea o que ya una vez casado se encuentra otra vez a la ex o qué sé yo a quién o le piden un autógrafo o le piden una foto en las tocadas, digo, eso es muy común en el ambiente, ¿no? Sí, claro. Y que, ay no, me divorcio, pues no, o sea, ¿cómo te vas a divorciar? A ti te piden fotos. Sí, totalmente, y él siempre respetó como esa parte, siempre me impulsaba en eso. Y entonces, imagínate que fuera al revés, o sea, que tú, alguien, alguien, porque aparte se puede dar, se toma una foto contigo y en ese momento hasta intencionalmente, antes de que te tome la foto, te den un beso en la boca y ahí toman la foto, suben la foto y que él no te crea a ti, mi vida, es que te prometo, o sea, yo no me la esperaba, me dio el beso en la boca y yo, entonces, si no estás segura, primero, en la carrera está equivocada totalmente, porque si no vas a estar con alguien que confía en ti y en quien tú confías... Bueno, definitivamente me siento confundida, no sé, no sé, la verdad no. Y que les faltó tiempo, Rocío, para conocerse, yo les dije, váyanse con calma, ¿por qué tan rápido? ¿Por qué en un año planear una boda? ¿Por qué no danse? María, 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 ¿por qué tan rápido en un año? Dice, ¿pero con Alondra? Hijo, andabas ya hasta... Es que el problema es que... Es que la otra, ya la traigo, está en las sopas. Pero ya andaban viendo a ver qué centros de mesa iba a poner en la boda. O sea, como Alondra es la niña de casa. Porque Alondra tenía otro carácter, otra forma de ser, se había cultivado una amistad de tiempo. Pues se hubiera casado usted con Alondra, señora. ¿Lo ves cómo se respetó esa gracia? ¿Por qué hablas en ese tono? María, María, si uno quiere que la respeten, también tiene que dirigirse con respeto. O sea, es que, ¿cómo hace el comparativo delante de ella? Pues si se hubiera casado con Alondra, claro. O sea, si realmente se quería Alondra, pues oye, ¿por qué no tuve una relación con Alondra? Pues ahora la carrera de mi hijo anda por los pisos y esta muchachita despegando. Tú me imaginas que ahora, ¿qué culpa tiene de que tu carrera anda por el piso? Tuvo que empeñar los micrófonos, los pedestales, el clarinete, todo lo que tuviste que empeñar para poder comprar. ¿Pero quién lo hizo yo? Entonces, ¿quién es la deuda mía? ¿Y por qué empeñaste todo? Pues porque yo quise pagar las cosas lo más que se pueda, o sea, al contado, pues. Pero entonces, ya no entendí, ¿entonces con qué vas a trabajar? No, no, no. O sea, porque... Y ella tiene su grupo, ella va a cantar. No, 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 como yo soy solista, todos los músicos tienen su instrumento. Yo tenía instrumentos porque a veces nada más contrataba a los músicos que no tenían su instrumento y yo se los daba y yo ganaba más, ¿sabes? O sea, yo cantante traigo mi micrófono, él tuviste, trae su tuba, ¿sabes? Pero yo... Ah, bueno, usted hará otra vez de tus instrumentos y se acabó. Y no tiene nada que ver, y yo nunca me he quejado, mamá. Aquí el problema es que tú quieres que ella sea como mi abuela te obligó a hacer a ti, que toda frustrada porque la muerte... No, 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 yo creo que ya te pasaste de listo. ¿Cómo me dices a mí frustrada? No, y no. ¿Eh? ¿Por qué te arreglas? Yo tuve que dejar mi vida del lado para sacarte adelante, John. Y en efecto, a mí me golpeaba mi papá, me golpeaba mi mamá, no me dejaron hacer una carrera. Mira a ti. Pues de algún modo estoy frustrada, pero he tratado de sacar adelante a mi hijo y no me parece justo que mi hijo me esté diciendo esto. María, consejito de mamá, mamá, cuando uno decide echar a un lado ciertas cosas en su vida, ciertos capítulos en su vida, pues mejor echar la gavetita, echarle llave y mire, se me olvidó donde la puse y no estarlo cantando. Porque ni el hijo pidió que dejara uno absolutamente nada de lado, ni nadie dio la idea, fue decisión propia. Tú eres una mamá tóxica, porque tú no dejas que yo crezca emocionalmente. Yo no soy una tóxica en la relación que llevas con esta mujer. ¿Y cómo vas a saber que es tu física cuando ni siquiera le has dado que hubiera una necesidad? Hombre ha pasado no sé dónde. Pero ni siquiera le has dado a la portilla desde el momento que supiste que era cantante y dijiste que no y punto. No, 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 no. Fueron desde el año que yo vi, pero un hombre te interesaba de mi corazón. ¿A qué se dedica a Londra? Pues a Londra nada más estudiaba y como sus papás tenían negocios de no sé qué cosa, porque como que vendían de todo, o sea, mi mamá siempre quiso que ella fuera como que la esposa ideal, ¿sabes? La sumisa como ella. Pero no estabas enamorada de ella. No, o sea, en su momento me enamoré y por algo anduve con ella. ¿Lo que pasa es que... Pero la respeto tanto que por eso terminamos cuando ya no sentí nada, porque qué fácil hubiera sido poner el cuerno. Y tú no educaste a un hombre así. Yo no te eduqué para eso. O sea, ojo con lo que acaba de decir, que allá hay un mensaje subliminal y no tanto. Era fácil poner el cuerno, pero tú no educaste a un hombre así. Ojo. Tengo que ir a un consejo. Exactamente. Digo más, claro, ya no hay. Voy a un consejo mientras hacemos tiempo también para pasar a Juan.